Bueno, amables televidentes, muy buenas tardes. En el momento presente nos vamos a permitir referirnos a hacer comentarios al Decreto 593 del año 2020, mediante el cual se extiende el confinamiento hasta el 11 de mayo del año 2020. Vamos solamente a referirnos muy rápidamente a los aspectos novedosos que contempla este decreto. Uno de ellos está con el suministro de insumos agrícolas, piscícolas, agropecuarios y agroquímicos y fertilizantes para el mantenimiento de la sanidad animal y el funcionamiento de centros de procesamiento primario y la comercialización para la logística agrícola y distintas actividades relacionadas con este gremio. Anteriormente estas actividades estaban cerradas porque no se consideraban como elementos de primera necesidad. Hoy en día son consideradas de primera necesidad y este decreto ha permitido aperturar estos centros para que esta cadena alimenticia o la cadena más bien de sostenimiento de la actividad agropecuaria, la actividad piscícola, la actividad agrícola se pueda ejercitar. También nos habla sobre la comercialización de artículos de primera necesidad que ya venía regulado en el decreto anterior, pero hay algo que me llama la atención y es el numeral 19 que nos habla de la ejecución de obras de construcción y edificaciones y para garantizar el bienestar de las construcciones antiguas. Entonces, me llama la atención esto porque esto implica que la actividad de la construcción no solamente va a ser para la obra antigua, la nueva, sino también para la obra antigua. Luego, el ministro ha anunciado que se permite la construcción de las edificaciones nuevas. Este implica que haya la actividad de construcción en las propiedades antiguas, nuevas y seguramente remodelaciones acompañado del suministro del material, pero más adelante se establece que estos artículos únicamente se pueden comercializar a través de mercados electrónicos o a través de entregas domiciliarias, lo que allí parece ser que se generará una especie de confusión. Pero, en mi criterio, se permite que se reactive la actividad de la construcción en general. El aspecto relacionado con las actividades de mantenimiento de empresas industriales. Esto implica que los operarios o implica que los técnicos que le hacen mantenimiento a maquinarias o motores o reparación de motores de estas fábricas o de estas empresas puedan ejercitar normalmente sus funciones, que también estaba restringido y también hace relación a algo también novedoso y es la realización de actividades físicas. Pero ya no en gimnasios por ahora, sino en espacios al aire libre durante una hora y únicamente para la población que oscila entre 18 hasta los 60 años. Entonces, la población que oscila entre estas edades y por espacio de una hora lo harán en los horarios. El decreto no lo hace, pero le dice en los horarios que establezcan los alcaldes municipales. Es decir que el alcalde dirá esa hora en qué momento se hace, si en la mañana, mediodía, por la tarde o por la noche. Pero es una hora que autoriza este decreto para que las personas puedan hacer actividades al aire libre. También se autoriza el funcionamiento de las comisarías de familia. Ya el decreto anterior las había habilitado para que ellas pudieran ejercitarse. Y también se autoriza la actividad de los inspectores de policía, que ya ha sido restringido hasta este momento. Es decir, que veremos ya las actividades de inspectores y también de los usuarios. Es decir, no solamente de los inspectores, sino también que los usuarios, los que van a colocar las quejas de protección, de perturbación, de la posesión, de las querellas, del maltrato, de muchas cosas, podrán hacerlo en las inspecciones de policía o podrán hacerlo en las comisarías de familia. Y algo muy importante, se reactivan los parqueaderos públicos. Hasta ahora en nuestra ciudad hemos visto que los parqueaderos públicos no están funcionando. Y vemos entonces que la gente tiene que acomodar sus carros o sus motos en las calles. Entonces se habilitan todos los parqueaderos públicos. ¿De qué manera? De la manera en que estos tengan sus autorizaciones respectivas para poder funcionar. Pienso yo que estas son como a grosso modo las tareas más importantes que realmente regula esta actividad. De todas maneras, estas actividades relacionadas anteriormente en cuanto a los elementos de seguridad, la forma de comportarse, el aislamiento, la forma de ejercitar la actividad, los horarios y todas las medidas que se deben tomar para evitar el COVID-19 será de acuerdo a las medidas sanitarias que adopten los municipios. Pero fíjese que estos decretos que deben pedir los municipios están sujetos a ser concertados, previamente coordinados con el Ministerio del Interior. El parágrafo sexto del artículo 41 establece que estas medidas deben adoptarse conjuntamente con el Ministerio del Interior y se hace para evitar que los alcaldes hagan de pronto aisladamente medidas unilaterales que van en contravía con las decisiones que adopta el Gobierno Nacional. Ya lo hemos dicho, el literal K del parágrafo quinto del artículo 38 del decreto reglamentario, la ley 137 de 1994, creo que es, no la tengo muy bien clara, pero es la que reglamentó los estados de excepción. Inclusive permite que el Presidente de la República pueda sancionar o suspender gobernadores o alcaldes que puedan convertirse en un obstáculo para que se ejerciten las medidas que él ha adoptado para poder conjurar esta pandemia. Asuntos novedosos de este decreto son especialmente esos, las actividades al aire libre a una hora, los parqueaderos que se habilitan y algunas otras actividades que se pueden realizar, como por ejemplo, ante la inspección de policía y comisaría de familia. Sean pues estos los comentarios que de manera sucinta les explico a ustedes para que no se enreden tanto en el decreto, sino que destacamos las medidas nuevas. Hasta pronto.